No tenga duda que si quiere ir en busca de los grandes de los matungos, tiene que ir a Berizo. Por eso este nuevo informe con total actualidad de cómo se encuentra esta zona. Hay probabilidades de piques. La gente a bordo está ya navegando en busca de los grandes y dos grandes de verdad para no fallar que tiene Berizo. Yo le prometo que tras los títulos y junto al mejor guía de la zona, Fernando Sánchez, vamos a hacer un informe para que usted vea de lo que le estamos hablando. Eso sí, como le dije, tras los títulos en una nueva emisión de Luz de la Lost Dog. Gracias por ver el video. Tras una inmejorable navegación a la zona de pesca por parte del Mesías, desembarcación de 8 metros de eslora con un fondo en B que te evita salpicaduras, navegar confortablemente. Tiramos nuestras líneas al agua e inmediatamente tuvimos la primera respuesta. En la pescadita, Marcio. Muy bien, 42 más o menos. Sí, unos 40. Muy bien, vamos por más. Vamos por más. ¿Estás de acuerdo vos? Sí, si te parece. Los comentarios a bordo iban a repetirse una y otra vez en cuanto a los tamaños. ¡Oh! ¡Pescadazo! 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 ¡Muy bueno! Lindo pescado, eh. La jornada recién se iniciaba y pintaba para excelente, con esos portes que solo Berizzo regalan al pescador deportivo. Si vos prácticamente no querés fallar en cuanto a la cantidad y la calidad, Berizzo está en el momento ideal para que organizes una salida de pesca y dar con estos pejerreyes que tantas satisfacciones nos dan, eh. Que con esas corridas al costado y la clavada oportuna te permiten disfrutar de estos ejemplares. ejemplares que en promedio andan entre los 400 y 700 gramos. ¡Berizzo! ¡Qué mal me hizo! ¡Berizzo! ¡Qué mal me hizo! Muy bien, Bascó. Como tan lindo es pescar, tan lindo es estar muy bien acompañado. Y toma, te pesto la caña y el riz para que este lo saque junto a nosotros. Esta vivencia que te damos, en este caso por la tele, la podés disfrutar vos. Sé protagonista, te lo digo siempre. Regalate una jornada de pesca, venís renovado, venís aireado, venís con ganas de más porque te diste el gusto y te sacaste todas las tensiones que tenés a lo largo de la semana. Y para hacer una buena pesca es fundamental la elección correcta de los anzuelos. Por eso me voy a visitar un experto, a Beto Macera. Hola amigos de Luz del Alba y de Recifes Pesca, hoy les vamos a estar presentando un nuevo producto nuestro local, son los Waders de la marca Dago. Los Waders de Neopren, recién ingresados al país, súper abrigados. Uno de los Waders que se utiliza muchísimo para la pesca del pejerrey de costa. Bueno, gente lo tiene guardado en la lancha como para bajar la lancha y no mojarse. Se utiliza mucho para badear también para aquellos que andan en el sur. Es un Wader de 3 milímetros, pero le vamos a dar más detalles de lo que es el producto para que ustedes lo vean, espero que lo disfruten y lo pueden como siempre conseguir en nuestro local. Muy bien, acá estamos con este hermoso Wader en nuestra página. Como les comentamos lo pueden obtener ahí y también con envío gratis a todo el país. es el modelo 50-40 de la marca Dago. Un Wader de 3 milímetros que lo hace bastante grueso y mucho más calentito que lo que puede ser un Wader de PVC. De todas maneras, la diferencia grande entre los Waders de PVC y la de Neopren, más allá de la temperatura que nos pasa al cuerpo, es que los de Neopren poseen media y los de PVC ya poseen la bota incorporada y también son más económicos. Este Wader se puede utilizar con alguna zapatilla vieja o si quieren ser más específicos con alguna bota de badeo ya diseñada para esto. Tiene un bolsillo delantero como pueden observar y tiradores ajustables lo que lo hace muy cómodo a cualquier cuerpo de cualquier altura. Los refuerzos en la rodilla son interesantes ya que evita roturas en la rodilla que es la zona más castigada del Waders. Una marca que en todo lo que es Neopren nos da una calidad insuperable. El Wader es termosellado, reforzado. Es el modelo 50-40 de Dago, se lo estamos presentando hoy en nuestro local. Lo pueden seguir viendo en nuestra página. Este hermoso, hermoso Waders espectacular para pescar de costa en la laguna o tenerlo siempre como opción arriba de la lancha a la hora de bajarse y hay que meterse al agua. Esto nos aísla del frío de lo que puede ser el invierno. Bueno amigos, de Luz del Alba y de Recifes Pesca, espero que les haya gustado. Tenemos toda la línea de la marca Dago, ya sea en Waders, en Medias, en Gorritos, acá como el que tenemos puesto. Así que los esperamos en nuestro local para abrigarse, para pescar y para disfrutar del aire libre. Seguimos disfrutando de estos magníficos ejemplares que nos regala la zona de Berizo, zona privilegiada en cuanto a los tamaños. Pero la recomendación, anda con un guía abezado, un guía habilitado en la zona, que lo más importante es tu seguridad. Y la recomendación, como siempre lo hacemos cuando vamos a Berizo, es Fernando Sánchez. Por la embarcación, por los años de experiencia, va a estar muy preocupado en ponerte en el lugar justo. Se va a mover hasta encontrar los cardúmenes, pero sobre todo de tu seguridad dentro de la embarcación. Eso es muy, muy importante a la hora de elegir un guía de pesca. Primero, la confiabilidad en la navegación. Y segundo, que te pongan donde están estos tamaños de PCRs. Disfrutalos, animate, llamalo, cada tanto llegan los teléfonos de contacto, las páginas web, Facebook del guía. Así que no dejes de llamar a Fernando y vas a tener una jornada inolvidable. Y bueno, ya que todos se avivaron, te lo recomiendo a vos también. A auspicio el siguiente bloque, las nuevas tiras de dragón para la pesca del pejerrey Miyagi. Mandó una solicitud de amistad. Pasta, Miyagi, carpa, boda y enteraste del catálogo completo de productos que tiene para el pescador deportivo. Haz envíos a todo el país y también ahora, venta por mayor. Realmente, si vas a hacer una pesca al garete como se hace en el 90% de los casos en el río de la Plata, no te pueden faltar este tipo de punteras llamadas lapiceras, bigoteras. Son realmente muy pero muy efectivas porque le dan muchísima movilidad, si a tu anzuelo, por ende a la carnada y vas a atraer mucho a los pejerreyes que son una especie cazadora. Recordá, elegí el color adecuado a tu criterio y el tamaño de acuerdo a las bozas que estés pescando, cómo se presenta el río, pues ya te digo, no te puede faltar este tipo de punteritos. Momento dedicado ahora a los cazadores deportivos y curadores deportivos. No voy a dispararles amigos, sino que voy a venderles o a informarles en todo caso, que tenemos este rifle Crossman en los recifes pesca, una novedad recién ingresada, el modelo Vantage Nitro Piston de Crossman. Seguro que en el gatillo, como ya estamos acostumbrados a muchos modelitos de Crossman, tenemos también, cuando hablamos de la mira, tanto en la alza como en el guión, la fibra óptica, que es algo que se está usando muchísimo, ya casi como un rifle, tiene otra clase de miras. Y el sistema Nitro Piston, que como ustedes saben, está ofreciendo un 70% o 80% menos de ruido a la hora de disparar, que es lo que puede ser un resortero, una durabilidad muchísima más amplia que es lo de resorte, incluso pueden tener el rifle quebrado por largo tiempo, sin que el rifle sufra ningún desperfecto. En si se reemplaza lo que es el resorte por un pistón de nitrógeno y es lo que le da al rifle un mejor tiro, una mayor distancia, más fuerza y menos golpe, menos vibración a la hora del disparo, lo que hace que las miras no se desregulen. Para colocar la mira tenemos la guía aquí, para anillas de 11 milímetros, como también viene el clásico en estos rifles. Un rifle para no perdérselo, estamos hablando de unos 40, 50, 60 metros, de 40 a 60 dependiendo del balín, con muy buena precisión en estos rifles, con muy buena fuerza, para una casa menor van a andar realmente muy, pero muy bien. Lo podemos enviar a todo el país, en este caso este producto tiene envío gratis a todo el país y si no pueden visitarnos a nuestro local, aquí en el Recife, para verlo en vivo y en directo. Siempre quise hacer esto, luego de un disparo. Los invitamos a que nos visiten, les mandamos un gran abrazo desde Arrecifes Esca. Con nuestro garete por la zona sur del río de la Plata, fascinados por la excelente pesca que estamos teniendo en Berizo. Dos anclas de capa ubicadas, una en popa y otra en proa, hacen que nuestra galeteada sea pareja y por ende las líneas de los distintos pescadores vayan paralelas, evitando así los tediosos enganches y sobre todo si son con multifilamento es mucho más difícil salir de esos enriedos que tanto nos molestan los pescadores deportivos. Usted debe aprovechar esta época del año y esta temporada del pejerrey en el río de la Plata, porque por las bajas temperaturas presentadas durante estos días, el agua se aclaró por el proceso de sedimentación que ocurre justamente por tener varios días de bajas temperaturas. ¿Qué es este proceso de sedimentación? No es más que en los caudales de los ríos hay mucha materia sólida. Con la baja temperatura, esta materia sólida va bajando y se deposita en el fondo, ¿sí? Entonces, haciendo que las aguas sean mucho más transparentes. El pejerrey, por tratarse de una especie muy cazadora, visualiza mucho mejor nuestra carnada y por eso se da la frecuencia de piques. La recomendación es siempre tratar que la carnada esté en movimiento para incrementar la irritabilidad de esta especie cazadora y que se tire a tomar, ¿eh? Otra de las condiciones es que en esta época del año hay mayor cantidad de vías de viento, lo que hace un intercambio gaseoso entre la atmósfera y el agua, oxigenándose y esto también provoca que el pejerrey se mantenga más activo. Así que aprovecho esta temporada que está ahí. Estoy convencido que a la altura del informe del día de hoy, usted está más que convencido que Berizo es una de las mejores opciones para la pesca del pejerrey en estos momentos. Fíjese, todos tamaños grandes, parejos, pique constante. Realmente la pasamos muy pero muy bien, no sólo por la pesca, sino por la calidad de gente que estaba a bordo. Quiero aprovechar muchísimo agradecerle primeramente a este gran guía y amigo que es Fernando Sánchez. Gracias, Fernando, y a toda la gente que acompañó en esta excursión y hablar de siempre la compañía del Vasco, que usted está viendo otras capturas en sus manos. Gracias, querido Vasco, por esa sonrisa, esa ternura que nos da cada salida de pesca que compartimos. Y otro saludo muy especial a quienes nutrieron de piques y de capturas este informe, los queridos amigos de Arrecifes Pesca. Muchísimas gracias por, una vez más, compartir una nota con nosotros. Y ahora los dejo con el audio original de la emoción vivida con la captura que se viene del pejerrey más grande de esta jornada. Justo clavó un kilo. ¡Mirá que tron! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡La de vos! ¡Uy, se salvó! ¿Qué te dije, viste? ¡Me salvó! ¡Lo tocabas con la resa! ¡Mirá que tron! ¡Mirá que tron! ¡Ah, te va a salir una foto con la mejor pista! ¡Foto, foto, foto, foto! ¡Foto con la gusela que saqué! ¡Qué lindo! ¡Mirá que tron! 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 ¡Es hermoso! ¡Oh, bueno! ¡Hermos! ¡Ah, bueno! ¿Y sacaste las ganas? ¡Ah, nada! ¡Terrible! ¡Terrible pesca! Hola, queridos amigos, nos venimos afuera de nuestro local para presentarle uno de nuestros productos de Náutica. Es el modelo toro de nuestro canobote, recién salido de nuestro astillero. Van a ver en las imágenes, un canobote hermoso, lindo, ideal para navegar ríos chicos, como el arrecifes, por ejemplo, que tenemos aquí en nuestra ciudad, o similares. Y también, por qué no, para laguñar y hacer una buena pesca de pejes. Este hermoso canobote, modelo toro, en el arrecifes pesca, se lo presentamos y le contamos de qué se trata. Queridísimos amigos, estamos con imágenes ya de nuestro canobote, recién salido de nuestro astillero, el modelo toro, el toro del río, así le decimos a este hermoso canobote. Ya las imágenes hablan por sí solas de su terminación. Un canobote con una eslora de 3,85 metros, una manga de 1,15 y un puntal de 0,66. Es un canobote amplio, estable, lindo, que navega muy pero muy bien, fácil de cargar y de trasladar. Es un canobote que fácilmente pueden subirlo arriba del techo de un automóvil. Pesa entre 60 y 65 kilos aproximadamente. Acepta una carga de 360 kilogramos máxima, digamos, con los integrantes y bártulos que pueden llevar arriba del canobote. Lo ideal es que anden de dos personas, pero tranquilamente se puede andar de a tres también en este canobote. Es totalmente utilizable a remos, lo pueden usar con toleteras, para aquellos que conocen el arte de remar con toletes. No es todo fácil, pero sí efectivo o simplemente con un par de palas simples o un par de palas dobles. Lo pueden usar tranquilamente a remos a este canobote, ya que desliza muy bien sobre el agua. El uso de motor va desde un 2,5 HP, que lo va a hacer desplazar bien. Tenemos la potencia recomendada de 5 HP para este canobote. Ya ahí van a andar tanto río arriba como río abajo, una muy buena velocidad. Y acepta ya como una exageración, digamos, un 8 HP. Yo les recomendaría usarlo con un 5, lo hemos probado y realmente navega muy pero muy bien. El espejo está reforzado, por eso acepta hasta un 8 HP, al igual que sus quillas. Podemos observar tres quillas, buenas quillas, de buen tamaño, que se enanchan llegando a los extremos. Esto mejora mucho el desplazamiento también del canobote y hace que deslice muy bien sobre el agua. Como vean el corte que tiene el canobote en la punta, difiere de lo que es los canobotes antiguos o algunos canobotes que todavía se siguen fabricando que chocan muchísimo el agua. Esto, con este corte que ven ustedes, les digo punta, en realidad es la prueba. Pero bueno, para que se entienda, ¿no es cierto? Para aquellos que no están habituados a los términos náuticos, en la punta o proa del canobote ven un corte excelente para lo que es el río, que generalmente nos encontramos con correntada y a veces tenemos que remontar. Vamos a la parte de atrás, a la popa del canobote. Ahí nos encontramos con una bandeja, también amplia, y a los laterales de la bandeja, un lugar donde pueden poner un par de posacañas. Tenemos un modelo también con posacañas incluido, que no es el caso de este. Este viene, así como lo ven, con un cáncamo, lo que es la proa, ya instalado, donde pueden atar tranquilamente porque está sumamente reforzado. Estos mismos cáncamos pueden colocarlos en popa, si es el cliente así lo desea. Es una excelente calidad, como pueden ver, una excelente terminación. Son los estancos, los asientos estancos. Esto hace que, en caso de darse vuelta al canobote, no se hunda. Lo mantienen a flote y además están reforzados también para poder sentarse sin ningún problema. Es un canobote de una excelente estabilidad. En algún momento lo veremos navegando también en algún otro informe, pero hoy se lo queríamos presentar, por lo menos en imágenes, donde uno puede apreciar bien la calidad de los espacios del canobote. Se los recomendamos desde Arrecife Especa. Y además, bueno, podemos también anexar al canobote el motor que ustedes deseen. Les recordamos que tenemos toda la línea de motores de baja potencia, de idea y de powertet, con entrega inmediata y disponible. A lo mismo que los canobotes, que generalmente siempre están en stock aquí en nuestro negocio. Bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado. Este es nuestro canobote modelo toro. Pueden adquirirlo en Arrecifes Pesca, verlo en nuestra página, visitarnos en nuestro local o visitarnos en nuestro Facebook. Le mandamos un gran saludo desde Arrecifes. Para seguir amarrados entre vivencias compartidas y esperando el próximo pique, los espero la semana que viene en una nueva emisión de Luz de la Love Store.